Confianza, dedicación, todo lo que necesitas para cambiar el mundo. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar, comprometido con su gente y sus proyectos? No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. Hacemos la presentación de la revista de feria. Me acompaña José Joaquín, que es uno de los artífices de esta revista. Y Adolfo de Cáritas, como sabéis, viene siendo habitual, la revista se coge previo donativo de 50 céntimos para esta entidad que tanto bien hace en toda España y aquí en Almendralejo. Entonces, yo sin más, deciros que la revista, como podréis comprobar y podrán comprobar todos los ciudadanos de Almendralejo que puedan adquirirla, y los que ya sabemos que las adquieren familias y pasan por casi todas las manos de los ciudadanos de Almendralejo, es una revista muy completa, con muchos reportajes, muchas entrevistas de todo tipo, cultural, deportivo, político, etc. La verdad que es una revista muy completa y yo creo que le voy a ceder la palabra a José Joaquín para que los explique un poco cómo es el interior de la revista. Ya desde estos momentos se está repartiendo en la oficina de turismo y bueno, como yo espero que les guste a todos los ciudadanos y que podamos disfrutar de unas buenas fiestas. Yo voy a ser muy breve, solamente os voy a comentar que sabéis que este año ha sido un año importante en tema de aniversario, hemos querido plasmarlo en la revista. Sabéis que son el décimo aniversario de la coronación de la Virgen, de la Piedad, del Hospital de Tierra de Barros, el 50 aniversario de las parroquias de San José y de San Roque y también varios acontecimientos importantes. Desgraciadamente el fallecimiento de tres personajes muy importantes de la vida social y cultural de la ciudad, como han sido Pepe González Hortigón, Tobías Medina y Luis Maestre, que le hemos querido dar una proyección especial durante el desarrollo de esta revista y este año. Bueno, pues aparte de estas cosas así principales, digamos que hemos tenido lo tradicional de la revista, Las Reinas, Mi Turismo, la entrevista con el alcalde y el concejal de festejo que está aquí con nosotros y pues lo que es normal, los acontecimientos más importantes del año anterior. Hemos querido reflejar todas las cosas de los empresarios, de la película que se está haciendo sobre Buñuel en Almendrales, en fin, lo que hemos entendido que ha sido lo más importante de la ciudad. También la medalla de plata al Santo Ángel, hemos querido hablar un poco de Cheprano, que está de moda ahora como ciudad hermana de Almendralejo, del espacio global de emprendimiento siempre tan importante para esta ciudad y para el ayuntamiento. Y por último, solamente quiero destacar un pequeño artículo histórico que hemos hecho sobre un personaje muy peculiar de Almendralejo, que es don Francisco Montero de Espinosa, un alcalde muy especial y una historia también muy especial al que hemos querido dedicar, pues bueno, la parte central de la revista. Espero que les guste a los ciudadanos y espero que nos perdonen los fallos que hayamos tenido y los olvidos que siempre hay en estas cosas y agradecer de nuevo, primero a los compañeros que están aquí con nosotros, al ayuntamiento y al concejal, pues por habernos dado la oportunidad de hacer un año más la revista de ferias. Bueno, pues creo que este es el sexto año, creo, si no me equivoco, con el sexto año, que Almendralejo está cediendo esos 50 céntimos para Cáritas. Para nosotros de verdad, lo decimos siempre, no importa la cantidad. Pasamos de la cantidad que se recaude, porque lo más importante es el gesto, el gesto solidario del pueblo de Almendralejo para Cáritas, que no tenemos conciencia que hayan puesto dificultad alguna, siempre hay la excepción que confirma una regla contraria, que haya puesto alguna pega las personas que donan los 50 céntimos para Cáritas. Por eso nosotros primero darle las gracias a Almendralejo por ese gesto solidario que repetimos que no nos importa la cifra, que Cáritas lo que quiere es no solamente dinero para atender las necesidades, sino inculcar valores en la sociedad. Y me parece que ese es un gesto solidario importante. Y después, por supuesto, al excelentísimo ayuntamiento de Almendralejo y a los que hacéis la revista, que tenéis una cuota importante en este trabajo. Daros las gracias al ayuntamiento y a vosotros, colaboradores con la revista, porque, bueno, así se nutre Cáritas, no de grandes empresas, sino de pequeños gestos. Por eso muchas gracias a todos y nada, y un año más. En la actualidad tenemos un respiro muy grande. Yo me parece que hace años que no lo digo. Sí, es verdad. Que no lo digo. Esto sí que cae, esto sí que cae. Un respiro, bueno, ¿por qué? Tiene una explicación muy sencilla. Ya sabemos todos que, bueno, pues ha habido un dinero procedente de donde sea, de la Junta, que el ayuntamiento lo está gestionando para el pago de luz y de agua. Bueno, pues llevamos ya, me parece que son dos o tres meses, los que Cáritas ha dejado un poco de atender esto, porque hay una atención por parte de la Administración. Claro, es que esto para nosotros es un gran alivio, aunque no lo parezca, porque nosotros estábamos, estábamos todas las semanas, a 29 familias, estábamos atendiendo todas las semanas en luz y en agua. Bueno, hoy, ¿por qué hay unas dificultades de tipo administrativo o porque no reúnen las condiciones de los mínimos vitales? Estamos ahora en un promedio de tres, cinco personas o familias, seis familias a la semana, de 27 hemos quedado esto. Por eso digo que para nosotros es un respiro y a la vez una alegría, porque se le está ayudando, si no estoy mal informado, en la totalidad de la luz o del agua y nosotros nada más que podíamos dar pequeñas ayudas. Por eso digo que estamos un poquito más desahogados en ese sentido. El momento culmen de la crisis y en la actualidad de 60 a 110 que era antes, ahora estamos en 60, pues hay 50 menos en Cáritas, ahora mismo. Y el índice lo hace la petición de alimento. Antes nos situábamos en 110 familias a la semana y ahora nos situamos en unas 60. 50 es un número muy abultado para esto. Ahora mismo se está incrementando la derivación por parte de servicios sociales de temporeros, pero efectivamente la petición de temporeros a Cáritas respecto a hace tres años ha minorado. Gracias.